Una jornada para celebrar el Día del Cáncer. En el Sistema Sanitario Público Andaluz trabajamos en temas tan importantes como conseguir que en toda Andalucía exista una atención 24 horas al día para los niños, para la oncología pediátrica. Eso ya es algo que está ya funcionando y va a funcionar en toda Andalucía a través de dos hospitales, Virgen del Rocío y el Regional de Málaga. Asistencia 24 horas telefónica y presencial cuando haga falta. Y creo que eso es un salto cualitativo y una necesidad para la atención a los niños y también, por supuesto, para las familias. Porque es un recurso que las familias, cuando el niño no está ingresado, necesitan esa seguridad y esa atención especializada que puede dar un pediatra oncológico. Así que eso es un paso importante. O algo muy importante que ha pasado en estos cinco años es que hemos quintuplicado la inversión en tecnología para el diagnóstico y para el tratamiento del cáncer. Casi 195 millones de euros que ha supuesto tener 164 equipos y de ellos, de esos 164 equipos, 373 están en lugares donde antes no existían, es decir, pestas, resonancias magnéticas, aceleradores lineales, TAC, que antes no estaban y ahora están. Eso significa que toda esa actividad, que si se hacía, no es que no se hiciera, se hacía, se externalizaba y la hacían las empresas privadas. Hoy esa actividad se hace dentro de los hospitales públicos, con lo cual yo creo que es un dato objetivo y que demuestra una apuesta verdaderamente decidida por la sanidad pública y porque el sistema sanitario público andaluz avance. Otra cosa muy importante que hacemos dentro de la lucha contra el cáncer, la prevención. Y dentro de la prevención, los cribados. Para nosotros es muy importante avanzar en los cribados. Este año saben que empezamos con el cribado de Cervis, que hasta ahora era oportunista, ahora ya se establece como un cribado, empezará en el mes de julio, una vez que acabemos con el pilotaje que se está haciendo para mujeres entre 25 y 65 años. Saben que también introducimos la vacuna del VBH, del papiloma humano, en niñas. Tenemos ya vacunada al 92% de las niñas de 12 años en Andalucía y en el año 23 incluimos la vacuna para los niños. Bueno, pues ya tenemos el 80% de los niños vacunados también. El cribado de cáncer de mama. El año pasado aumentamos dos años más dentro del cribado, 70 y 71. Este año aumentamos 47 a 49. Y luego nos queda el cribado de cáncer de colon. Aquí hemos llegado al 98% de la población en invitación, más del 98%. Pero nosotros seguimos muy preocupados, porque si hemos mandado invitación al 98% de la población diana, que son andaluces entre 50 y 69 años, y solo nos responden el 40, quiere decir que hay un 60% de andaluces que le podríamos estar haciendo un diagnóstico precoz de un cáncer y no lo hacemos porque no responden. Así que yo hago un llamamiento a esa respuesta. Cuando uno recibe la carta en su casa para participar en el cribado de cáncer de mama, para participar en el cribado de cáncer de colon, por favor. Las pruebas son indoloras. La del cáncer de colon se recibió en nuestra casa, te ponen las instrucciones, se hace y se lleva al centro de salud. Queremos y trabajamos con la oficina de farmacia para incluirla dentro del cribado de cáncer de colon, para que nos sirvan para la recogida, para que nos sirvan para ser promotores del cribado de cáncer de colon, porque creemos que es muy importante la prevención. El diagnóstico precoz siempre, siempre va a ser mejor que un diagnóstico tardío, porque los tratamientos van a ser mucho menos agresivos y más conservadores. Como ven, mucho trabajo en materia de cáncer y mucho avance en estos cinco años, y por supuesto vamos a seguir trabajando. Estamos evaluando el cáncer de próstata, el cáncer de vejiga, y trabajamos y participamos en el proyecto nacional de cáncer de pulmón. Para mí es preocupante que llevemos ya dos años, tres años, con este cribado en pleno rendimiento, con casi al 100% de la población andaluza, población de Ana invitado, y que estamos en el 40%. Me preocupa que no aumentemos esa cifra, porque eso significa, y yo quiero recordar, que el cáncer de colon es un cáncer silente, que no podemos esperar a sentir sintomatología. Es decir, la gente piensa, bueno, ¿y yo por qué me voy a hacer una prueba de un cribado de cáncer de colon si no tengo síntomas? Bueno, igual que el cáncer de mama. El cáncer de mama, cuando uno va a hacerse una mamografía del cribado, no tiene sintomatología. Va, por si acaso, podemos detectar esa lesión premaligna y precognente. Pues en el cáncer de colon es igual. El cribado se hace en personas asintomáticas para detectar lesiones premaligna y de manera precoz. Así que, por favor, a los andaluces, no dejéis de contestar a la invitación del cribado, de mama, de colon, ahora el de cervi. Ciencia de 379 por cada 100.000 habitantes, y llevamos dos semanas bajando esa incidencia. Pero vamos a seguir una semana más con el uso obligatorio de la mascarilla, por una razón. Cuando nosotros y el Ministerio impuso la obligatoriedad saltándose los órganos colegiados, tanto de la ponencia de alertas como de la Comisión de Salud Pública, y después se saltó también al Consejo Interterritorial, nosotros lo que pedíamos era sensatez, informes técnicos que avalaran las decisiones. Bueno, aquello se hizo como se hizo. Y ahora, ¿qué queremos nosotros hacer y por qué decidimos aguantar una semana más con la obligatoriedad de las mascarillas? No nos gustaría que la semana que viene tuviéramos un repunte en la incidencia y entonces no sé cómo le íbamos a explicar a la población que ya habíamos quitado la mascarilla la semana anterior. Entonces, aquí el objetivo es no confundir a la población y hacer las cosas de manera sensata para que ellos las entiendan. Es verdad que llevamos dos semanas de bajada de incidencia. Es verdad que comunidad autónoma con una incidida más baja que nosotros solo está Baleares y Galicia. La tercera comunidad con una incidida más baja somos nosotros. Pero vamos a esperar una semana más para confirmar esa tendencia de bajada y para confirmar que es verdad que ya hemos tenido el pico y que no podemos volver a subir en la incidencia. Con lo cual, yo creo que la decisión para la población es más certera.